Música Este es un lugar que rescatamos de la gastronomía, donde tenemos muchas opciones. Tenemos el grill, donde tenemos churros, mayormente cosas para leños, refrescos, dulces, bocaditos. Tenemos aquí el bar, donde tenemos dispensadas, tenemos cotelería, piñacolá, lo que se llama piñacolá, cobalibre, todas las cotelerías. Tenemos el ranchón allá atrás donde vendamos almuerzo, picaditas y otras gastronomías que vamos a ir sumando según vaya pasando la etapa. Música ¿Por qué? Porque está la playa, que pueden disfrutar los niños. Está la naturaleza, que está muy bonito. El lugar lo hemos envejecido con muchas cosas y nos falta. Vamos a ir a la tienda, esto tiene una segunda etapa, donde viene un parque de niños, para que el niño tenga para jugar. Y entonces tiene una... Nosotros queremos que el cliente se sienta seguro y tranquilo aquí, en esta unidad, que el cliente venga y descanse, y disfrute la naturaleza, y si viene con los niños, se vayan a la playa. Y hay un servicio donde los dependientes van a la mesa, el cliente no tiene que parar y hacer nada. Gracias por ver el video.